¡Suscríbete al canal! ¡Pavón, mira Pavón, Pavón, Pavón! ¡Compaña, Centurión y va Fabra! ¡Pavón, Pavón, 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 Pavón! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Pavón y se mata el pique, puede ser! ¡La domina Pavón y va a boca, la tiene Pavón, Pavón en el área al centro! ¡Gol! ¡Nangas tocó, Rara esticó, Pavón va corriendo! ¡El cruzamiento es hecho, mira el primer gol ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue Pavón! ¡Pavón! ¡Ahí va Pavón! ¡Pavón! 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 ¡Cantalo, Tetecaguancho, pegó! ¡Colombán, el colombiano mete para Pavón! ¡A ver si gana! ¡Gana Pavón, nos falta a boca! Ahí está, veremos, viene ¡Gol! ¡Sí! ¡Pavón! ¡Míralo a Pavón! ¡Pavón! ¡Mirá Pavón! ¡Mirá Pavón! ¡Pavón! ¡Pavón, Pavón! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Suscríbete! ¡Qué largo gusto, muy bueno de Pabón! Brava Quiles, gana con oficio Pabón, pasa Pabón, qué peso tiene, parece el gol, Pabón de abajo, ¡Nate! El partido hace rápido, viene para Pabón, va Cristian Caño, muy bueno Pabón puede ser, va Pabón, Pabón metido al centro, pasado Llega Chubier, Benítez para el segundo palo, Pabón, Pabón, que va a ser Pabón, 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 lo tira con la zurda, Pabón, enganchó Pabón, mirá la bosa, Pabón, en centro, Benítez, Benítez, Benítez Sigue Pabón, 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 mirálo a Pabón, Pabón, mirá Pabón, mirá Pabón, mírán Pabón PABÓN Na tiro para mí PABÓN 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 Vá FABÓN PABÓN PABÓN Así se ganará el jugo desde PABÓN y abre la sueña con su golpe ¡Vá FABÓN! Rojo, rojo, rojo ¡Suscríbete al canal! Antes Barrios, viene para Tevez Pavón, está habilitado Se viene Pavón, va Pavón Es gol de Boca, Pavón ¡Gol! Finta, ese envío colgado Se asocia con Pavón, tuya y mía Pavón para marcar, Pavón ¡Gol! ¡Venga! ¡A ver! ¡Gol! 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 ¡Gol!